Lo mejor es que yo me mude para el anexo. Así Miguel Ángel puede visitarme las veces que quiera, sin que nadie lo vote. Ah, sí, pues el anexo está lleno de peroles. Ah, y tú no te puedes mudar para allá sin pedirle permiso a tu hermano. Bueno, hoy mismo me conecto a internet para hablar con Clemente. Porque yo me mudo esta noche. Y hasta que tú me pides disculpas al potro, yo no tengo más nada que hablar contigo, así que... Más nada. Yo por la fuerza no puedo hacer que abras los ojos y te des cuenta del tremendo pelón que estás cometiendo con el pura pérdida ese. Pero por lo menos déjame ayudarte con las clases. Cómete el sándwich y preparamos un plan de estudio. ¿Y qué está peor? ¿Desarrollo sustentable 1 o 2? Bueno, el desarrollo sustentable 1, voy horrible, me lleva por la calle de la amargura. Pero ese no es el punto. Y también, vas mal en derecho ambiental, ¿no? Claro, en todas soy un tigre. Vamos a ponernos a estudiar esas materias. No sé, bueno, quizás en el camino me dejes meterme en tu alma y sacarte el tipo ese. Yo no soy un animalito al que tú puedes amaestrar. Tú podrás ser muy preparador y todo y yo podrá andar cogiendo piso con esas materias. Pero ni tu ayuda, ni tu pinche sándwiches me van a comprar. A la única que pertenece en mi alma es a mí. No estoy en venta y aunque no estuviera, ni tú ni nadie tienen con qué comprarme. Bueno, pero esta mujer lo único que tiene es candela en ese corazón, ¿eh? El tipo ese lo tengo atragantado. ¿Cree que yo soy su títere, pana? Para eso es el poder, hermano, no te quejes. Sí, pero yo soy el que pone las manos en el fuego y eres el que muere a los hilos sin arriesgar nada. Y esa no me la voy a aguantar y mucho menos si pone a mi vieja por encima mío. Yo sé que lo está haciendo para sacarme la piedra. Fue pendiente, presidente encargado. Porque el secretario no creo que sea el tipo que te quiera echar de enemigo. No sé, oye. No, pero yo sé que Chaparro tiene su lado flaco. Así como lo tienen todos los bichos malos como él que andan metidos en la cloaca. Y cuando se lo descubra, lo voy a apretar hasta que no pueda respirar. Y hablando de inversión, ¿cuántos vas a poner tú para la empresa? ¿Cómo que cuántos que voy a poner yo para la empresa? Yo no estoy poniendo el terreno, estoy poniendo los pastizales y además de eso estoy poniendo el cuido del ganado. Mire, compadre, ya usted debería, mire, he empezado a hacer con el billete, oye, para poder pagar la peonada. No, 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 mi compadre. Recuerde que los peones, el veterinario y el resto de la plata para comprar el ganado salen de los otros socios. Mira Chaparro, no te le pases de vivo conmigo. Vámonos, ¿qué es lo que vas a poner tú para el negocio? Bueno, aparte de los nombres de los futuros socios, garantizo todos los permisos gubernamentales. Las bestias, la movilización de esas bestias corren por cuenta de la gobernación, el abono para la tierra. La seguridad es que no te van a expropiar ni te van a invadir. Llórate a esta ferro que te va a comprar cierta parte de las novillas. Oye, estoy arriesgando mucho, compadre. No, no, compadre, ni tanto, ni tanto, porque usted no aparece en ninguno de esos papeles. Allá la que aparece es la fulana asocia a su vida. Esa mujer es más buena que el pan. La mamá de Diego Bravo. Diego, a ese no fue el que le dieron el tiro cuando mandaron a Torres. ¿Tú sabes que él estaba ahí? El mismo. Y a ese fue el que le pedí el encargo de cuidar a tu hermana en la Copérnico. Bueno, vamos a ver si ese tipo hace bien su trabajo. Mira, Chaparro, a mí sigue sin gustarme esa idea de que ese muchacho sea el hijo de tu testaferro. Porque imagínate tú, y si a la tal Natalicia esa se le va la lengua. Acompárense, a esa mujer se le abren las agallas. Hija, hija, te tengo una notición. Me voy a meter a ganadera. Voy a ser socia de un ascarate. ¿Y de dónde conoce usted esa gente, doñita? ¿Qué es usted de vacas? ¡Ay, usted como que volvió a tomar anillo! ¡No, hija! El licenciado Chaparro es muy amigo de ese tal ascarate. ¿Chaparro se metía en esto? Bueno, él me nombró su... testa... testa... testaferro. ¡Eso mismo! ¡Caramba! ¡Pero tú serás inteligente! Mira, mi doñita, esa gente tiene fama de chacalero. ¡No, señor! ¡No, señor! Marquito es un hombre muy decente, que lo que ha hecho es partirse el lomo por esta región. Además, yo lo conozco desde hace mucho tiempo. ¡Ay, usted como que tú, bueno! ¡Con ese tipo! ¡Ay! ¡Por favor! Bueno, aunque... Marquito siempre estuvo enamorado de mí. Aunque a mí me gustaba el papá de Diego, que era malo como el diablo. ¡Ay! ¡Pero bello como un ángel! Porque yo te voy a decir una cosa. Yo habré tenido malos ratos, pero no malos gustos. ¡Ay, mira! ¡Eso es! Espero que superen esas diferencias. Recuerden que partimos la herencia de los viejos para evitar peleas. Nuestra muñeca es una mujer hecha y derecha, así que les pido que respeten sus decisiones, incluido lo del hijo de Juan Marino. Posdata, mi muñeca bella, te regalo el anexo. Eso sí, voy a mis cosas personales. Se despide Clemente Escaro. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vámonos! Y no sé, si quieren, lo imprimen o le sacan copia, yo no sé, y se lo llevan a Dionisio. Yo sabía, Clemente, yo sabía que se iba a poder contar contigo. Tú sí confías en mí. Y mira, hasta aplaudo mi relación con el potro. ¿Qué tal? ¡Ché! ¡Ché!